La venta de espacios públicos a verbeneros en esta temporada de Día de Muertos fue motivo para que las autoridades municipales destaparan su ambición y se escudaran en el uso de la fuerza pública para intimidar a los comerciantes a pagar un derecho de piso superior al de años anteriores. Según los comerciantes, que expendieron sus productos afuera del Panteón Jardín, aseguran que fueron víctimas de la prepotencia y del abuso de autoridad por parte de los integrantes municipales de San Andrés Guayapa. Hemos venido cada año aquí a la feria de Guayapán, en el Panteón Jardín, y este año precisamente se presentó una situación del precio de piso, del cobro de piso, que lo elevaron demasiadísimo, o sea, nosotros llegamos a pagar 100 pesos por 6 metros, ahora nos están cobrando por metro cuadrado 100 pesos, si son 6 metros que nosotros cobramos por 2, son 12 metros, son 1,200, y es algo que es toda la ganancia, pues, es toda la ganancia, si yo meto puras cosas baratas, según aquí es para meter precio, toda mi ganancia es para pagar al municipio, pues, sí, sí nos dijeron que el que no, o decía, lo iban a levantar con la fuerza pública, pues, por eso ahorita se ve mucho policía, bueno, ahorita ya no tanto, pero hace rato sí había bastante movilización de uniformados acá. Este medio informativo buscó a la parte acusada para que diera una explicación sobre estas denuncias ciudadanas, sin embargo, fue evidente darse cuenta del actuar de los elementos policíacos para resguardar al síndico municipal, Luis Maximiliano, a quien en ese momento se estaba cuestionando. Una de las quejas es la prepotencia, precisamente, y eso es lo que nos trajo aquí, o sea, hay una... La gente confunde ejercicio de autoridad con prepotencia, no, le estoy preguntando, estamos platicando, sí, claro, claro, estamos platicando. Se me acerques, esta actitud, mire, esa actitud es la policía, ¿por qué tiene que ser policía? ¿Qué le están haciendo? ¿Qué le están haciendo? ¿Qué le están haciendo? Ah, ¿usted es el síndico? Soy parte de la autoridad municipal. El síndico del ayuntamiento, por eso, yo estoy hablando con usted y le estoy diciendo, una de las quejas es la prepotencia, esto se llama prepotencia. No, ellos vienen acompañándome. No, 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 me permite un momentito. ¿Él se acerca así a mí? ¿Usted lo toma así? No, 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 no. Ok, usted puede acusarme, pero eso no significa que sea yo prepotente. ¿Usted puede acusarme de prepotente? Por eso, usted tendría que responder como funcionario público, viene en la legislación de la Unión Pública. Está bien, pero ¿qué es lo que tengo que responder? O sea, ¿a qué se deben esas quejas? ¿A que soy prepotente? No, no, ¿a qué se deben esas quejas? Bueno, entonces esa pregunta se la debe usted hacer a los comerciantes. Ya se la hicieron. Ah, bueno, entonces ya le contestaron. Ellos dicen que actúan de una manera prepotente y que están utilizando precisamente a los policías para intimidar a la gente. Esa es prepotencia aquí en China. Bueno, así lo consideran ellos y así lo consideran ustedes. Quiero su respuesta. ¿Qué respuesta? Usted dice que así lo consideran, o sea, ¿usted está actuando bien? No, yo estoy con... La autoridad municipal de San Andrés Guayapa, forma hay para tratar a la gente. Hay dos formas de tratar a la gente. Una es que haga la gente lo que quiera y otra es que se someta a un marco, a una normatividad. No conforme a estos cobros, hicieron uso de la prepotencia, aseguró uno de los inconformes, quien por defender su versión estuvo a punto de ser detenido por las mismas autoridades. Estos señores se portan muy groseros y ni su nombre dan. No quieren dar su nombre, solamente llegan y empiezan a decir de más. Ahorita hace rato se presentó una situación con un señor que le dije, yo le dije, pues bueno, no le digo, pues también hay que agarrar la onda, pues le digo porque si ustedes también son comerciantes, porque ellos también son comerciantes y saben muy bien que viene uno, o sea, que lo que surtiste, eso es lo que traes y vienes cero, pues, y vienes a vender y ya se pasa el otro día a cobrar. Y dice, y se molestó de eso que le dije, dice, pues a este chavo súbanmelo, dice. No más porque le contesté, pues ya me querían subir a la patrulla. Según los comerciantes, quienes aseguran que año con año instalan sus puestos en la citada de marcación, han pagado máximo 100 pesos por metro lineal o incluso por metros indeterminados. Pero esta vez la autoridad lo quiere cobrar como metro cuadrado, es decir, pagarían alrededor de 1.600 pesos por un espacio de este tamaño. Es el regidor de comercio y se llama Abel, y me dice que son 300 pesos, y yo le dije que pues hasta el momento yo no me niego a pagar, pero muy temprano cuando apenas nos estamos instalando, pues dinero no traemos. Y le dije que si podía pasar en la tarde. Y luego salió un señor que dice que es el suplente, me mostró una credencial, donde dice suplente. Y él me dijo que si yo pensé, yo sé que no voy a vender. Realmente se cobraba por espacio, no por metro. De hecho, entre los mismos regidores, y me parece que el síndico, que fueron las personas que estuvieron repartiendo en los lugares, quienes ellos me asignaron mi espacio, tenían la duda si se iba a cobrar por metro cuadrado o por metro lineal. Ante esta situación, los comerciantes aseguran que han interpuesto una denuncia en la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca por violar sus derechos como vendedores, e incluso por pedirles datos generales y tomar fotografías a sus puestos. Que ya llamé a Derechos Humanos para que tengan conocimiento de lo que pasó hoy, porque no es correcto que me hayan tomado fotografías a mí y a mi puesto. Eso no habla bien de ellos como autoridad. Creo que no se deben de manejar las cosas así. Y Derechos Humanos ya tiene conocimiento de lo que hicieron hoy en la mañana. Y pues cualquier cosa, ya puse mi denuncia con Derechos Humanos. Esto es una muestra de cómo las autoridades municipales usan a los elementos policíacos para intimidar a la ciudadanía. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.